De goma para el baño, siempre juntos, en la escuela, corriendo, saltando, alegre, como de costumbre, sobre todo. ¿Te recuerdas aquellos días de mi infancia, cuando nos dábamos librados, y era por lo más escurridizo? Qué hermosos tiempos aquellos, cuando pasábamos el santo día cazando iguana en las Luisa, el sector que queda aparte de entrada de la sierra.